Quiero que conozcas la historia de Agustina Albertario, esta deportista argentina que nació en el sur del conurbano bonaerense que ha tenido una larga trayectoria y tiene un amor muy arraigado por el Club Lomas, sobre todo. Club Lomas que queda muy cerquita de la cancha de Banfield, si alguno ha ido o en algunas cuadras, está el Club Lomas, una institución muy caracterizada por el rugby y el hockey, justo los dos temas que vamos a tratar particularmente a lo largo del programa de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a conocer porque vamos a detallar todo, te vamos a contar bien de adentro lo que siente Agustina Albertario, así conocemos entonces la historia de Agustina Albertario. Estamos y llegamos al Club Atlético Lomas, en el sur del conurbano bonaerense, porque aquí dio sus primeros pasos Agustina Albertario, esta institución muy marcada por el rugby y también por el hockey, bueno, tiene una de las protagonistas más importantes de la actualidad de Las Leonas, uno de los equipos más importantes a nivel mundial. Vamos a acompañar su historia junto a ella, junto a quienes la rodean día a día, a ver cómo su entorno familiar, como también su entorno social y deportivo le ayudan y están constantemente con ella para que pueda desarrollar su actividad y ser una de las mejores deportistas y delanteras actuales del hockey mundial. Vení, seguimos. Estamos con Agustina Albertario, a quien le agradecemos este tiempo. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, queremos contar un poco de tu historia de vida. ¿Cómo empezaste acá a jugar? ¿Cómo empezó tu amor por el hockey? Bueno, en principio muchas gracias a ustedes por venir, sé que hicieron un esfuerzo, así que muchas gracias. Mi inicio, yo empecé a jugar a hockey en el colegio, yo vivía en el country La Martona y mi colegio era Silos de Cañuelas. Lo teníamos como educación física, era un deporte que me gustaba, pero lo hacía obviamente por obligación. Después nos vinimos a vivir acá para Droé, zona sur. Bueno, sigue siendo zona sur, igual La Martona. Nada, también lo tenía en el colegio, no hacía club nada, hasta que mi mamá un día me dijo, basta de tenerte acá en la casa. Así que me mandó a Pucarada, al club donde juegan mis hermanos. Fue más que nada una elección de ella, porque quería tenernos a todos en el mismo club. Y empecé ahí, me gustó, jugué solo un año, me acuerdo que jugué solo décima, si no me equivoco. Sí, no quise jugar más. ¿No te gustaba? Cuando agarraste... No, no, sí me gustó el club, pero no sé qué era lo que no me había gustado. ¿El deporte en sí te gustaba? No, me gustaba, pero no sé, no más allá, era muy chiquita. Y estuve un año sin jugar y como que yo quise empezar de nuevo y me cambié a zona albano. Bueno, la verdad que el club de 10, jugué dos años ahí, fui muy feliz. Tuve la suerte y la posibilidad de que me llamen para un seleccionado argentino, obviamente para representar a Buenos Aires. Y cuando lo jugué, la idea me copó de seguir creciendo. San Albano, lamentablemente, no tenía ni planes de cancha sintético y yo para crecer necesitaba eso. Así que me costó muchísimo, fue una decisión que me costó mucho. Y mi mamá me dijo, yo te apoyo lo que quieras y esto es lo que vos querés, vamos para adelante. Y este club era el que ella jugaba, había jugado siempre acá. Así que nada, vine, me encantó, la gente me recibió de 10. Así que desde séptima juego acá, ya van varios años. Muy feliz, muy contenta y nada, es el club de mi vida. Acá era un club mucho más grande. Pensá que en San Albano no teníamos tantas categorías, acá hay un montón. Mucha competencia, yo era la nueva. Era, aparte, casi siempre viste el club, la gente arranca de muy chiquito y yo ya venía en séptima. Era como, bueno, me acuerdo que tuve unos inconvenientes con el pase, así que fue un año que solo entrené y no jugaba. Una desesperación, era todos los días entrenar para nada. Pero bueno, nada, me revancaron y ahora estoy feliz. ¿Cómo es ella como persona? ¿Qué relación tiene? Bueno, siempre tuvimos muy buena relación. Los primeros años ella que vivía en el centro, en Buenos Líos. Y bueno, la iba a buscar a General Paz y Libertador. Y ahí veníamos mucho en el auto, muchas horas de viaje, de ida y de vuelta, charlando siempre con ella, viendo cómo estaba, en qué se la podía ayudar. Y la verdad que, bueno, muchas horas, muchos viajes y muchas horas de entrenamiento y partidos, muchos videos. Así que estos últimos años hemos compartido mucho con ella. No me costaba más que nada la parte del colegio. O sea, como que yo empecé a entrenar muy de chica con las leonas. Allá, yo iba al colegio acá, tenía tráfico, tenía que salir dos horas antes mínimo, no iba nunca al colegio. Entonces ahí fue capaz el tema donde mi mamá fue donde más me apoyó. Porque, viste, obviamente, terminé el colegio siempre, pero a lo que voy es, mi mamá se levantaba, llueva, truena, cualquier cosa. Ella me llevaba, me acompañaba, me esperaba, volvíamos, dejaba su trabajo de lado. La verdad que... ¿Sin tu mamá no hubiese sido la misma? No, obvio que no. No, porque yo soy de acá, es más difícil para las chicas que vivimos más lejos. Ahora vivo a cuatro cuadras y ya es todo más fácil, viste, manejo todo. Pero sin ella, no. Sin todos, porque la verdad que mis hermanos también. Bueno, muchas veces yo tenía todo el tiempo a mi mamá conmigo y ellos no. Y nada, desde ese lado también la revancaron. ¿Cuál es la importancia del entorno? El entorno, no lo digo, a nivel familiar, a nivel club, para que una deportista, por más que tenga todas las condiciones, le vaya bien como le está yendo a ella. No, el entorno es fundamental. Acá nosotros apoyamos a ella y a todas las jugadoras de selección. Siempre nos brindamos en todo sentido. Mismo ella, los momentos que por ahí, los años que nos tuvo, quizás en mejor momento a nivel selección. Le hemos apoyado para que vuelva a estar al nivel que ella quería. Hemos venido a entrenar acá aparte, con un grupo de jugadoras o con otros entrenadores también que dieron una mano. Siempre estamos abiertos para ayudar a todas las jugadoras del club y sobre todo a las que tienen ganas y a las jugadoras de selección en particular también. Tu mamá tiene sus inicios acá y tus hermanos también han sido, han crecido todos juntos, ¿no? En el deporte, ellos en el rugby, vos en el hockey. ¿Cómo eran en su momento esto de venir acá entre todos? No, la verdad, bueno, tengo otras dos hermanas que también son deportistas, no a nivel club, pero también siempre en mi casa fue todo deporte. Era muy gracioso porque mis hermanos, no sé si los conocés, pero dos metros tres, dos metros cuatro, son gigantes. Y era venir de Pucará, ellos, yo de Loma, llegar rápido a ver quién comía más rápido porque, olvídate, ellos se comían todo y yo era la, me servía tres milanesas en mi casa, no, pero siempre fue muy divertido. Es el día de hoy que también sigue siendo así. Yo llego, yo vivo en Capital ahora, pero cuando voy están ellos y compartimos cosas y está bárbaro porque las charlas siempre se reentienden, es, uno juega, uno está enojado, pero no lo pusieron, no lo, ahora, bueno, dos de mis hermanos se fueron a Europa, así que solo lo comparto con Pato, que es el que se quedó acá, pero la verdad que está muy bueno. Ahora, tu mamá me imagino que, orgullosa, ¿no? Ahora, después de tanto tiempo, dije, yo tenía razón. No, mi mamá, la verdad que es una genia, me apoyó siempre en todo, llegara o no, la verdad que siempre es, creo que si no hubiese llegado también, es la fanática número uno, está todos los sábados acá, viendo los partidos. Y sí, la verdad que creo que eso es clave, una familia que la acompaña no hubiera podido sin eso. ¿Y la familia cómo responde? ¿También apoya el deporte? Sí, sí, bueno, en mi caso, que prácticamente desde hace 20 y pico de años que entreno hombres y mujeres y que estoy 7 días a la semana metido en los clubes y si no tenés el apoyo de las familias, prácticamente imposible. ¿Y acá lo ven, institución, ven que eso suceda? Sí, la verdad que acá tenemos mucho apoyo de la comisión directiva, de la subcomisión, todos los años estamos buscando hacer cosas nuevas para el crecimiento de los jugadores y de los equipos y tenemos apoyo total de la comisión y la subcomisión de Jópez. Cuando ya empezaste a ir a la selección de joven, ¿no? En 2010 en los Juegos Olímpicos de la Juventud, bueno, tuviste como el premio, bueno, no sé si lo tomas así, pero como un premio ya de chiquita, ya de chiquita ya tuviste la posibilidad de ponerse la camiseta más grande. Sí, la verdad que fue increíble, era el primer juego de la juventud que se hizo yo, como que ahora lo pienso y digo, guau, en el momento no caía y es difícil porque hay varios años, o sea, mi camada de 93 entró a todo, entró a ese torneo, entró al Mundial Junior, tuve mil partidos antes, pero obviamente uno se cree que jugar al Junior es igual a jugar al Mayor y no. ¿Cómo es el día a día? Ella llega, viene siempre, tiene a veces que irse por los partidos de las leonas, pero ¿cómo es? Sí, sí, a veces, sea cuando se va por los partidos y otras veces también cuando entrenan doble turno en el cenar con las leonas, le damos libre, digamos, en el club, porque entrenan doble turno en el seleccionado, entonces no tiene sentido que entrenen un turno más acá y al día siguiente ir a la mañana, pero generalmente cuando viene puede, está muy comprometida con el equipo ella, así que, y le gusta el club, y así que, bueno, cuando viene siempre que puede, viene. Ella tiene un amor eterno, ¿no?, con este club, prácticamente toda la vida, ha jugado aquí de hace mucho tiempo, en su momento cuando debutó en primera, ¿lo nota, lo siente, que la camiseta la siente de una manera especial? Sí, sí, la verdad que sí, y este año, la verdad que yo estoy, es mi primer año acá en Lomas, y tengo el gusto de conocerla acá como jugadora de mi equipo, noto esto, noto que está muy comprometida, y la verdad que ayuda mucho. Bueno, Agustina, cuando yo vine acá al club, estaba en la primera ya jugando, 2013 yo era head coach, no estaba como entrenador, y, bueno, ya la vi jugar en ese momento, y una condición física, una velocidad increíble, y, bueno, y el gesto técnico de los que más domina, que es uno de los mejores jugadores del mundo en la pegada de canto de revés, debía hacer goles de canto de revés, de ángulos que casi ningún jugador debía hacer como los hace Agustina, jugando para el club y también jugando para la selección. ¿Siempre jugaste como delantera en esa posición? ¿De chiquita? ¿Siempre? Sí, ¿sabes que sí? ¿De chiquita? Pará, de chiquita, viste. Bueno, qué sé yo, ¿siempre te gustó el arco rival? No, 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 yo, yo quería meter goles. ¿Te pusiste arquera en algún momento? No, ni loca, le tengo pánico, no. ¿A la pilota? No, 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 la verdad que no entiendo a las chicas que son arqueras, la verdad que las banco muchísimo en esa parte porque no, no, a mí me da pánico. ¿Sabes lo que duele un bochazo? No. Pero bueno, siempre entonces delantera. Siempre delantera, me tiré de volante, volante también me gusta, ¿eh? Pero delantera es como que tenés más llegada al arco y a mí me gusta meter goles. ¿Y siempre, toda la vida, metiste goles o te costó en algún momento, le encontraste la vuelta? No, no, yo, ¿sabes que cómo me describo? No sé si soy tan meteora de goles, capaz soy más asistidora, como que sí, tengo buena definición, me encanta pegar al arco, obvio a quien no, pero capaz me gusta más también dársela y que la otra al gol o hacer una buena jugada, de hacer un buen pase, como que me llena más. O sea, disfrutás la arma. Obvio, obvio, pero no soy esas delanteras que no te va la hocha ni ahí, o sea, tengo que darte la, te la voy a dar a que vos hagas el gol. También me tocó entrenar a la primera del 2014 y la verdad que más allá que al principio nos tocó un resultado bastante negativo porque nos tocó descender, pero el grupo de la primera de damas es increíble, es espectacular y creo que ella, cada vez que viene acá al club, se siente bien y apoyada y valorada y creo que eso es lo que más influye para que ella esté cómoda acá en el club. Claro, por eso tantos años ella de manera consecutiva en la institución, se ve que tiene algo arraigado en los colores, se ve que lo sienten y le gusta. Seguramente, y este año está pasando por un momento buenísimo y lo hablo con ella y cada vez que viene se la nota que está feliz acá en el club y cada vez más metida y el equipo, la verdad que la primera anda muy bien. ¿Qué es ella como jugadora? ¿Qué te ha sorprendido de esto que la conociste en este año? No, bueno, ya la conocía, ¿no? Sí, sí, ya la conocía, pero bueno, me parece que, me parece, estoy seguro, conociéndola que es una persona muy solar, divertida, es una profesional, obviamente porque la verdad que se entrena y siempre da el 100%, así que tiene, obviamente, todas las condiciones para hacer lo que es. Agustina, una de sus especialidades es la pegada de canto revés, justamente el que lo inventó en el mundo es Fernando Ferrar, así que se fue transmitiendo de generación en generación y hoy es una técnica que se utiliza mucho en el hockey mundial. Bueno, cuéntame el golpe que inventó usted y que lo aplica muy bien Agustina, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es un gesto técnico, digamos, que cambió un poco el hockey porque antes tanto no se jugaba de revés y, bueno, se llama pegada de revés argentino, que la inventé allá por el año 89, más o menos, así que Agustina no la aprendió de mí, pero la aprendió muy bien y la verdad que es uno de los mejores gestos que tiene. Bueno, pero la aprendió a partir de lo que... Sí, 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 seguramente sí, porque, bueno, es una cosa que se desarrolló en el hockey y en todo el mundo y, bueno, la verdad que lo hace muy bien. Creérmela, eso nunca, pero más que nada por mi familia. Mi mamá siempre me sentó y me dijo, no me voy a olvidar nunca, la verdad, siempre cuando hablamos con amigos a alguien siempre le remarcó esto. Mi mamá y mis hermanos mismos, vos no sos nadie, no sos más que nadie y por estar en la selección no sos más que nadie. Es un orgullo y es un privilegio y se me cae la baba por vos, pero vos seguís siendo la misma persona y nunca vas a ser más que nadie y la verdad que en mi casa eso es algo que súper agradezco porque nunca me agrandaron, al revés, siempre era todo sacrificio y creo que yo también ahora soy así en la vida. Para todo lo que quiero voy, lo busco con sacrificio y me rompo el lomo para estar donde hoy estoy porque sinceramente no es que ya estoy, todos los días tengo que pelear para seguir estando. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando la conociste a Lucha Aymar, me imagino, que era como, bueno, para los fanáticos del fútbol Maradona o Messi o Skola ahora o Ginóbili para los fanáticos del básquet, ¿la tenías así? ¿La veías por la tele? Mirá, te voy a decir la verdad, sinceramente nunca fui fanática del hockey, o sea, era un deporte que me gustaba, pero no es que miraba a las leonas, no nada, pero obviamente al estar ahí ya y entrenar con ella y ver las cosas que hacía, la verdad que era un... Me sentí una privilegiada y más que... ¿Pero estando ya en la selección? ¿No era fanática? No, 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 ya en la selección, a ver, ya estaba ahí, se ha jugado a los partidos, por suerte, pero no, nunca fui fanática de hockey, ¿entendés? ¿De mirarlo? No, cero, nunca fui a ver un partido, de chiquita nunca me llevaron, pero lo que más admiraba de Lucha era que ella era la mejor del mundo, pero no por decir, ah, bueno, trajo ese talento, que obviamente lo trajo porque es una distinta, pero nosotras nos íbamos al de entrenar y ella se quedaba con un bolsito de bochas con su entrenador personal y seguía entrenando sus cosas, lo que más quería perfeccionar y así logró ser la mejor jugadora ocho veces. Obviamente no era que era de, ah, es un talento que... O sea, ella se esforzaba y todas sus debilidades las potenciaba, así que eso era lo que más me quedó de ella. Y se iguala un poco la historia que vos contás más allá, que una muy familiar como la de tu mamá y muy arraigado, pero es como que fue una... ¿Vos creés que Lucha Inmán fue una madre en cuanto al hockey o al ejemplo para vos? Sí, sí, la verdad que sí, porque a nosotras nos demostraba que todo era con sacrificio, nada era así, que se lo había ganado. Obviamente sí, se lo había ganado, pero ella seguía entrenándose para ser la mejor, no es, ay, bueno, ya salí una vez, no, ella quería hacerlo todos los años. No, sí, creo que la aparición de Lucha... Nada, las leonas que se formaron... Sí, con ella, creo que ellas se ganaron lo que somos hoy en día, porque es un legado. Obviamente nosotras no queremos vivir de, ay, las leonas, queremos seguir construyendo. Obviamente ahora es paso a paso, es un camino duro, nos sufrimos muchos cambios de entrenadores, y eso, aunque a veces hay gente que no lo entiende, es muy difícil el cambio de entrenador en tan poco tiempo. Nunca te adaptás a lo que uno te pide, que ya viene otro y te cambian, cada uno trae sus jugadoras, es como complicado el tema. Pero bueno, nada, ahora por suerte nos fue bien en el Panamericano, y empezamos el proceso olímpico con muchas ganas. Yo la verdad que tengo mucha fe, falta un montón, y no se sabe quién va a ir, pero el equipo que le toque ir, sé que va a dar lo mejor, y hay que seguir entrenando, y convencidas como estamos, de que si realmente ponemos todo, podemos lograr el objetivo. Tener una jugadora de las leonas en el día a día, ¿le da un plus? ¿Le da para el entrenamiento, para el grupo, para los partidos? Sí, sí, seguramente sí, es un punto de referencia muy importante, en los entrenamientos también, porque obviamente sube el nivel, y en los partidos también, porque cuando tiene que hacer la diferencia, hacen la diferencia. Así que la verdad que muy bien. ¿Y cómo es a nivel interno? Cuando ella se tiene que ir a una gira, porque debe pasar, que en algunos partidos no puede estar, porque no le queda otra, porque va a las leonas, está presente, pregunta cómo le va el equipo, lo sigue. Sí, sí. Bueno, yo en este caso, tengo la oportunidad, de también ser asistente de ella, en el seleccionado, así que estamos en las dos posiciones, pero sí, ella obviamente está pendiente, cuando está en la gira, alguna vez me tocó estar de gira con ella también, y está pendiente del resultado, y cuando yo me quedo acá, porque no voy a todas las giras, también está continuamente pendiente del resultado, quiere saber cómo vamos, escribe, tenemos un contacto frecuente. Por eso también está bueno que cada uno escriba la historia, mismo nosotras, el día que no estemos nosotras, las que vengan, como que ellas armaron la base, y las llevaron al tope, y bueno, nosotras ahora la tenemos que mantener, como que no queremos vivir más de, bueno, cuando estaban las, porque sí, son cracks, y las súper respeto, y son un ejemplo, pero también está bueno, que te reconozcan ahora. ¿Y crees que van creciendo? ¿O sea, están llegando a una...? Para mí, sí, se creció un montón, obviamente todos los equipos crecieron, no solo nosotras, también sufrimos mucho recambio, y eso también es muy difícil, pero creo que a poco nos vamos acomodando. Particularmente el hockey es un deporte que no es, a ver, popular no en el sentido de que mucha gente lo practica, pero no es un deporte tan popular quizás porque, bueno, necesita ciertos requerimientos, hay cierto apoyo, o va creciendo también el hockey en sí como, como deporte a nivel nacional, para que quizás la gente que no tenga esa posibilidad de comprarse un palo, de tener un arco, de tener la cancha en estas condiciones, que pueda practicar igual. Sí, sí, y aparte, y ahora en los últimos años esto se desarrolló mucho, de hecho hay una parte que se llama hockey social, donde tienen un torneo, y los chicos a lo mejor que no tienen posibilidad de ser socios de un club, igual lo pueden practicar, de jugar un torneo que también lo pueden hacer, así que creció mucho. Y otra de las cosas, hay muchas leonas también que van, por ejemplo, a enseñar hockey a las villas, como Vanino Neto, y como muchas de las chicas, a los barrios, y la verdad que esto está muy bueno, porque es dar, digamos, mostrar el hockey, dar la posibilidad a la gente, de practicar un deporte, y de salir de los malos momentos que pueden vivir. Cuanto al hockey en general en los últimos años, ¿por qué cree que Argentina sacó una generación tan importante, bueno, como la de las leonas, que se la conoció desde el 2000 hasta acá, y ahora también está volviendo como a generar, su equipo con mucha proyección a nivel mundial? Sí, el hockey ya se reía mucho, pasa que la explosión que vino con las leonas en 2000, pero tampoco nos podemos olvidar de todo lo que fue el hockey antes, ya tuvo dos subcampeonatos del mundo, tuvimos mejor jugar el mundo como fue Verónica Alfonso, después vino Lucha y Mar, y bueno, después siguieron viviendo jugadoras y jugadores de primer nivel, los varones que salieron campeones olímpicos, tenemos los juniors que ganaron en hombres y mujeres varios campeonatos también mundiales, la verdad que el hockey no es solo estos últimos años, ya viene de hace muchos años siendo un deporte muy importante en la Argentina, cada vez crece más. ¿Y eso por qué se da? ¿Por algo en particular? ¿Por qué los clubes apuestan al entregarse al hockey? No, creo que fundamentalmente tiene que ver con eso, con hoy el protagonismo que tienen a nivel mundial, y eso atrae a los chicos que se quieren acercar para jugar al hockey, sabemos que pasó con otros deportes también en este momento. Y hay cada vez más chicos y toma desde que usted empezó a dirigir hasta ahora. Hay cada vez muchísimas jugadoras más, cada vez hay más jugadoras y también más varones, a partir del Juego Olímpico del 2016, el campeonato que ganaron los chicos, ahí también hay muchos más varones en la Argentina y calculo que va a seguir creciendo. Y ahora en cuanto a Argentina, vos que has viajado un montón, has conocido a otras potencias como Holanda, por ejemplo, ¿qué tiene en particular la jugadora argentina? ¿Tiene algo diferente? Sí. ¿Gaño o pierda? La jugadora argentina tiene sangre, como todos los argentinos, tiene sangre y tiene muy... Hablo de hockey, tiene muy buenas individualidades. Vos ves a las holandesas, las holandesas tienen un excelente juego, pero nosotras a la hora de sacar ese plus creo que tenemos jugadoras de sobra. A veces nos cuesta un poco unir eso porque somos más individualistas, pero creo que ese plus es difícil de encontrar. Siempre lo bueno es que también estén generando algo para cuando dejen de estar en el seccionado. Porque eso también después puede generar algo brusco a nivel personal. Pero sí, hay muchas jugadoras que pueden vivir. Malos jugadores porque también hay que entender que el hockey es más importante en la Argentina, solo en damas. Esto en el resto del mundo es al revés. Los jugadores que juegan en Europa, por ejemplo, ganan mucho más dinero que las jugadoras que juegan en Europa. Entonces, hoy un jugador puede ser profesional y si juega 10 años afuera, quizás hasta tenga solucionado el futuro. Hoy para una mujer no es tan fácil eso porque no ganan tanto dinero jugando en Europa. Los clubes no pagan a las jugadoras. Sí hay, tienen la beca que ayuda mucho, la beca del seccionado, o tendrán sus sponsors, sus canjes. Eso las ayuda para que puedan dedicarse solo a jugar al hockey, pero de ninguna manera creo que esto los puede solucionar a la vida para el futuro. ¿Y qué le recomiendas a una chica, a un chico en este caso, de lo que sea, para su carrera? Nada. Que disfrute, porque me queda mucho que disfrute, ¿no? Es que es la base. O sea, yo a veces, hay veces que me amargo un poco, pero digo, si esto es lo que a mí me hacía bien, lo que siempre elegí, porque me divertía, lo disfruto. Obvio que en las Leonas también se disfruta, pero es otra el disfrute. Hay mucha presión, hay mucha competencia. Acá es el momento en el que yo vengo, me divierto, estoy con mis amigas, la paso bomba. Obviamente quiero ganar, a full quiero ganar, pero nada, que disfrute, porque no hay nada más lindo que el club. El club te deja a los amigos y también gracias al club uno puede llegar a donde yo estoy hoy, porque sin el club no hubiese sido posible. Todos, en realidad. No sabes la cantidad de mensajes que me llegan por Instagram. ¿Qué te dicen? No, nada. Cualquier cosa, ya con un saludo, un video, te juro que les mandaría a todos, pero no sabes la cantidad de mensajes que nos llegan pidiendo videos. Entonces yo lo que más intento hacer es estar en contacto con la gente a través de, no sé, hago muchos sorteos, pero nada, más que nada, para que con tan poco vos podés hacer feliz a muchas personas, porque con una camiseta que no uses más, o, no sé, sorteando palos, que sé que están carísimos, como que con esas cosas creo que suman un montón, pero la gente la verdad que es súper cariñosa y nos apoya un montón. Y te preguntan, te consultan, te dicen. Ay, sí, la verdad que ahora, por suerte, con el club nos está yendo bastante bien y la gente bien. Siempre nos apoyaron, pero, viste, cuando hay resultados nos gustan más a todos y las niñas vienen, se sacan fotos y está bueno porque yo por ahí no puedo compartir tanto esas cosas. Yo vengo a la noche, entreno, me voy, no las veo. Ellas están entrenando desde muy temprano y no tengo la posibilidad. Así que los sábados que se queden a vernos, la verdad que para nosotros es súper lindo. Es súper lindo también a la hora de cuando las cosas no funcionan, ver que hay nenas mirándote afuera, como decir, dale, chigás. ¿Te acordás un poco de cómo eras vos? Yo me acuerdo que venía, me quedaba todo el día en el club. Terminaba la primera y yo seguía con las canilleras puestas, pero nada, creo que la vida del club es súper linda. No, no he leído que soñabas con jugar un Juego Olímpico y bueno, tuviste la oportunidad. ¿Por qué soñabas? ¿Por qué lo veías en la... No, para mí el Juego Olímpico es lo máximo que puede aspirar un deportista. Me parece más que un mundial. O sea, lo solo hecho de imaginarse ir caminando por la villa y cruzarse con Federer, con Bolt, con todos los cracks del deporte, para mí es, no sé, bueno, obviamente era un sueño, lo hice a realidad, pero no de realidad del todo porque no tuve los resultados que quería y obviamente ahora voy por el segundo sueño, pero creo que para mí no hay nada más lindo que jugar un Juego Olímpico. Eso tiene muchos deportistas, porque quizás el espectador que está del otro lado, bueno, valora quién gana la de oro, quién participa bien, pero la villa olímpica es un poco de lo que tiene la historia y el Juego Olímpico en su momento en la época de Grecia y desde 1896 hasta ahora. Bueno, eso de que estén todos en, no en la misma habitación, pero todos en la misma villa. ¿Se vive también en el comedor, por ejemplo? Obvio, obvio, pero no solo eso. O sea, yo te lo digo, hay cracks, cracks que se quedan anonadados de los otros cracks, ¿entendés? O sea, es una locura. Obviamente nosotros, pero hay gente que es muy conocida, que también ve gente, ve a Federer, ve a Nadal. ¿Los viste a los dos? No, a Federer no lo vimos porque él no estaba, pero vimos a Volt, tenemos fotos con Nadal. Bueno, del Potro, la forma de vida. Bueno, del Potro, mismo los argentinos, con Ginóbili. No, es una locura, para mí es una locura y mirá que también tuve la suerte y el privilegio de vivir un Mundial y no se compara con nada, no. ¡Gracias! 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 hago no por decir ahí soy popular o hay las chicas me piden no cero o sea eso es una consecuencia y estoy feliz y sé que nosotras muchas somos imágenes para muchas nenas pero nada yo quiero estar ahí porque amo me di cuenta que amo el alto rendimiento vamos a competir y porque me encanta levantarme ir a entrenar esforzarme pero más que nada por eso o sea no lo hago por fama ni qué es el deporte en estos tiempos que el deporte es un estilo de vida es un estilo de vida que hay gente que como decíamos tiene la posibilidad de hacerlo porque en mi caso por ejemplo mi abuelo era socio del club yo soy del club ciudad buenos aires mi papá fue socio del club y después yo seguí siendo socio y hacer deporte pero es como un estilo de vida que uno elige yo toda mi infancia fui al colegio y después del colegio al club mis padres vivían en el club estaban en el club y entonces después nos quedábamos a comer en el club a pasar los sábados los domingos los fines de semana y uno elige eso como estilo de vida cuando te falta eso decís no hay partido o no vas o el club está cerrado y te falta algo y te falta algo así que yo creo que qué es el deporte para la argentina más allá de los que han sido exitosos o no porque acá hay un montón de jugadoras que vienen y quizás después no se son abogadas o lo que sea pero qué le da el deporte a la gente deporte hoy para mí es todo es la vida en realidad es hasta incluso lo que se lo que se dice como el deporte imita la vida no en mi caso hoy es lo que me dedico desde hace muchos años conocí a mi mujer que también jugaba de hockey bueno mis hijos hicieron deporte también muchos años hoy están en otros ámbitos pero para mí el deporte de la vida el deporte que te hace estar en competición durante un entrenamiento y competición con vos mismo digamos después para mí la gente que por más que no sigas haciendo deporte estudias o trabajas cualquier cosa que hagas en tu vida es como que tenés una marcha más el deporte te da eso te da eso es una cosa muy importante para para la formación del ser humano te gustaría del jockey argentino no me gustaría que se expanda mucho más sé que ahora las provincias está creciendo mucho más nosotros intentamos hacer clínicas intentamos ir a los torneos por ejemplo los argentinos como para que la gente venga y vea que la competencia está buena que también en el interior creció muchísimo y también la idea es que crezca acá en buenos aires de que se fomente más de que a los clubes banquen más poner una cancha de agua como pusimos nosotros que sé que cuesta un montón pero se puede y nada el crecimiento si nosotros logramos eso afuera nos siguen sacando ventaja en eso en la infraestructura y también sé que es un deporte caro más que nada no digo porque tenés que ser de alguna clase social no sino porque los palos son caros los botines son caros no es que podés venir igual en zapatillas porque te mojas pues te resbalas sé que eso es difícil también y más como está hoy en día el país pero nada está bueno que todos ayudemos a fomentarlo y sé que si nosotras nos empieza a ir mejor también es un deporte que la gente lo empieza a ver que empieza a decir ah mirá las leonas y la gente se copa con toda la violencia que hay en el fútbol o el deporte que quizás es más visto el hockey trata de darle también al rugby bueno eso determina el partido y saludarse entre todos bueno lo mismo cachito vigiles una figura como muy bien vista también por lo que se ha perdido hasta goles propios como para hacer algo más real es un poco también la idea del hockey seguir por ese camino sí sí obviamente son deportes el rugby el hockey sobre todo son deportes muy sanos como te decía y que el fair play es un valor muy importante adentro del deporte el fútbol obviamente también lo tiene o lo tenía ahora es mucho más comercial hay mucho más dinero hay muchos más intereses y entonces a veces se desvirtúa más que nada por los dirigentes sino tanto por los jugadores porque yo creo que los jugadores que empiezan a jugar los chicos y hasta que llegan a primera es todo muy sano vemos las series de los jugadores de teves ahora de los demás y vemos cómo son las cosas pero pero volviendo al tema si el fair play en el hockey en el rugby son dos valores muy importantes que se mantienen y aunque crezcan y aunque crezcan y aunque siga crees que se va a mantener o luchan por eso sí sí se lucha mucho en el hockey por lo menos creo que tengo entendido que en el rugby también pero en el hockey tengo entendido que se lucha muchísimo muchísimo por eso porque es uno de los valores muy importantes el hockey en sí tiene eso un poco bueno en rugby también bueno lo del tercer tiempo juntarse tiene un poco que ver el hockey estos dos deportes en particular sí a nivel internacional no se hace tanto eso que en realidad muchas veces nos preguntamos por qué porque no sé si en rugby se hace no tengo idea de a nivel internacional acá obviamente tercer tiempo todos disfrutamos todos nos juntamos compartimos allá es como que juegas listo chau te termino partido no hay un tercer tiempo que creo que estaría muy bueno la verdad porque lo hacemos y cuando vinieron por ejemplo vino nueva zelanda acá jugó como 5 test match contra nosotras y la última noche nos juntamos todas a comer las invitamos como que eso está bueno porque conoce gente que es gente que es siempre en realidad pero pero estaría bueno ¿Qué es el deporte para vos? el deporte en sí el hockey pero más allá de meter la pelotita ¿qué transmite? ¿qué genera? ¿qué te da en tu vida? para mí lo primordial te da familia te da amigos creo que con decirte amigos ya creo que te estoy diciendo todo yo acá en el club siento que tengo una familia vengo todo el mundo se preocupa por cómo estoy mis compañeras por cómo nos va nada te da muchas alegrías también y también eso te da eso de que no solo te lo da la selección entendés de decir esos nervios que sentís antes de jugar un partido no me había pasado con el club y ahora cada sábado de estar todas en la misma sintonía de estar unidas pero para mí lo fundamental es te hago una familia claro porque si por ejemplo no hubiese sido por ejemplo no hubiese tenido la oportunidad de jugar en las leonas crees que el hockey y el deporte te hubiese aportado la familia la hubiese tenido igual las amigas amigos también sí pero creo que acá es distinto como que vos decís ah sí pasa el colegio tenés amigos pero no es lo mismo no es lo mismo yo en el colegio voy a estudiar me quiero ir pero qué porque van por un objetivo acá no 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 porque acá disfrutás o sea yo vengo acá por más que no juega nada y la paso bárbaro miro hockey miro cualquier cosa quiero es un lugar donde quiero estar todo el tiempo obviamente tengo tiempos muy complicados horarios complicados y no me permite tanto pero los momentos que estoy la lo disfruto al 100 y creo que que eso solo pasa acá ahí escuchamos un poco la historia de vida y también lo que es el deporte y significa en toda su trayectoria en todos sus años que tiene vinculado el deporte y también la familia no porque albertario no solamente es conocida a ella agustina por lo que ha hecho en definitiva en el hockey sino también sus hermanos son más que importantes en cuanto al rugby así que de esta manera queríamos compartir la semana pasada hicimos la de ameguino hoy te mostramos la de agustina albertaria que aprovechamos para mandarle un saludo y a través de ellas y ellos vamos a contar un poco lo que significa el deporte